Soy Leonardo Magionami, profesor de la Universidad de Siena, Italia, y les hago una cordial invitación por la ponencia Historia de la Escritura desde la Antigüedad a la Edad Media, que voy a impartir este sábado 10 de junio a las 12 del día en el ex convento de Tiripetío en el estado de Michoacán. Los espero cordialmente. ¡Suscríbete al canal!